Una vez más, los pedalistas duranguenses se unieron al festejo de su santo protector, San Judas Tadeo, en la sexta edición de la carrera ciclista en su honor, la cual contó con nutrida participación y coronó a Diego Arreola como el más rápido. La salida por categorías se dio en el periférico sobre la salida Mazatlán, dirigiéndose al entronque con la carretera al Mezquital con dos vueltas, siendo Primera Fuerza, Femenil, Submaster, Master y Veteranos los grupos que se conformaron. Extenuantes 74 kilómetros recorrieron los pedalistas participantes, quienes realizaron una buena carrera. Los más rápidos en llegar fueron Diego Arreola y Jorge Valles, quienes se mantuvieron como punteros desde la primera vuelta, siendo en los últimos metros donde pelearon el primer sitio, el cual fue para Diego y Jorge se quedó con el segundo. En el tercero llegó David Gabriel Pereira, César Ortega Cabral en el cuarto y Jesús Martínez en el quinto. Alejandro Ortega arribaría para colocarse en el sitio de honor de la categoría Submaster, detrás de él Jacobo González para el segundo, Jorge Campillo en tercero, Roberto Quiñones en cuarto y José Barrasa en el quinto. También juntos el primero de la máster y la primer fémina, siendo Rubén Tinoco y Daniela Córdoba. Sergio Barrasa se posiciona en el segundo lugar, Sergio Martínez en el tercero, Javier Estrada en el cuarto y Noé Domínguez en el quinto. En tanto que a Daniela la acompañó en el podio, Cintia Valeria Subía con el segundo lugar. En la categoría platino, Arturo Contreras se llevó los honores, Armando Montelongo ocupó el segundo peldaño, Juan Francisco Torres el tercer lugar, Joel Stener el cuarto y Manuel Castillo el quinto. Premios en efectivo, rifa y un reconocimiento especial para los tres pedalistas participantes, Marlon Jevos, Jesús Sosa, Sergio Cisneros y Alfredo Magallanes completaron esta carrera ciclista Sanjuda Stadeo. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.